Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca y antes de seguir permítanme presentar a nuestros invitados con nosotros esta hoy, Carmen Tomás. Buenas noches, Carmen, ¿cómo estás? Buenas noches, yo de negro, de rojo nada, solo el título del programa. Después de lo que ha pasado con la selección. Yo creo que desde que le han llamado a la roja, pero qué roja ni qué narices. La roja sería mi hermana. No la selección. Pero bueno, ¿de dónde ha salido eso? Qué chorrada. Un desastre. Un desastre, un desastre. Bueno, Neymar, que no venga, que Luis Enrique se va a ir. Luis Enrique se va y en la Moncloa están de luto. Por eso yo he venido al unísono con Moncloa, que se creían que esto del fútbol les iba a servir para darnos cuatro soplamocos. Bueno, pero mira, no, yo no es que me alegre, pero... Es que encima perdí con Marruecos. Pero están de luto un poco porque ellos pensaban que esto se iba a estirar y el pan y círculo les venía muy bien. Así que bueno, por ese lado. Señor Solaheche, buenas noches. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Yo he acompañado al programa con la agenda roja del Colegio de Abogados. ¿La agenda roja del Colegio de Abogados de Madrid? Bueno, ya tenemos algo de qué discutir. Bueno, estamos abiertos a todos. Pero eres del rojiblanca, ¿no? Pues algo rojo tienes. Ya, pero no es lo mismo rojiblanca que roja. Ah, bueno, bueno. Pues amigos, vamos a continuar aquí en el programa. Y antes de nada, quiero, para calentar motores, quiero que vean el vídeo del Sátar Palabón de Moncloa. ¿Cómo es capaz de mentir, amigos? Yo creo que es que el señor Sánchez tendría que estar pues sentado con un psiquiatra tratado. Porque después de oír esto, pues a uno se le ponen los pelos como escarpias. Escuche. Hay que confiar en una persona como yo porque soy una persona honesta, que hace lo que dice, que quiere por encima de cualquier otra cosa a su país, que he demostrado que he antepuesto el interés general al interés particular y que soy una persona de fuertes convicciones. La verdad que pónganse ustedes todos a llorar. Que quiere a su país, lo quiere, sí, por eso pacta con los enemigos de España, y que tiene fuertes convicciones. Eso es verdad. Tiene fuertes convicciones marxistas y psicopáticas. Esas es las que tiene. Don Roberto Centeno, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. ¿Usted tiene fuertes convicciones? ¿Tiene las convicciones más fuertes que Sánchez o regular? Bueno, vamos a ver. Lo de Sánchez realmente es de psiquiatra y no hay por... Bueno, no, no es de psiquiatra. La verdad, Sánchez es un perfecto malvado. Un traidor a su patria y, sin embargo, no tiene un pelo de tonto. Y todas las capacidades que tiene las dedica a hacer el mal. Y el primero de ellos, allí él dice que ha hecho o dejado de hacer, es el que más ha empobrecido a las familias españolas de todo Occidente en los últimos cuatro años. En concreto, comparado con la... No se me lance, Roberto. No me lanzo. No se me lance. Porque voy a leerle la primera noticia. Dice, Pedro Sánchez se reserva 35.000 millones de los fondos precisamente para repartirlos juntos antes de las elecciones de esos fondos europeos. Entonces, don Roberto Centeno, Pedro Sánchez ya está comprando votos a Mansalva, va a seguir comprando votos a Mansalva, ahora va a subir a los pensionistas las pensiones de acuerdo al IPC, también está comprando el voto joven con esos famosos bonos, etc. ¿Qué va a hacer más Pedro Sánchez para mantenerse en la moncola? Porque ya hemos dicho que es capaz de cualquier cosa, que es capaz en un momento determinado cambiar los votos de un lado para otro, pero también es capaz, incluso, lo vamos haciendo, de comprar el voto con ese dinero que vendría muy bien a España para una buena recuperación, ¿no? Bueno, vamos a ver. Lo que va a hacer, ya que lo has dicho, lo que va a hacer es pactar una lista única con los comunistas, con lo cual va a acabar sacando mayoría, partiendo de la situación de la última encuesta seria que daba 187 escaños al PP y a Vox. Bueno, pues eso, pactando con los comunistas, que puede ser con Yolanda Díaz, con Irene o con las dos, y eso se acaba, que con eso ganan las elecciones. Pero bien, vamos a hablar de lo que me estás diciendo. Primero, los 35.000 millones de euros, querido Jesús Ángel, queridos amigos, es el chocolate del loro, es el chocolate del loro. La verdad es que hay un desconocimiento absolutamente profundo de lo que son los fondos europeos y de cómo se reparten. Para empezar, señoras y señores, querido Jesús Ángel, estamos hablando de una cantidad muy limitada, 140.000 millones de euros en seis años, lo que representa 24.000 millones de euros al año. Si tú esto lo comparas con un déficit público que estamos teniendo cada año de 100.000 millones o con un gasto que va a ser de 640.000 millones, comprenderás tú que con esto no vamos a salir de pobres. Tendremos, a lo mejor, para comprar una mejor calidad de chocolate para el loro. Pero nada más. Por eso, el decir que nos va a sacar de la pobreza es una conclusión tan estúpida del tamaño de la pirámide de Keo. Pero, además, de estos 140.000 millones, 70.000 son a fondo perdido y 70.000 préstamos. Lo que pretende Sánchez y su panda de sinvergüenzas y traidores es utilizar, y es lo que están utilizando hasta ahora, el dinero a fondo perdido, para que no le digan que si se han dudado o se han dejado de dudar. Pero el dinero a fondo perdido tiene dos problemas muy graves que la gente no conoce bien. El primero es que estos fondos son unos fondos finalistas. Es decir, son para cumplir unos determinados objetivos o hitos en el lenguaje de Bruselas y para demostrarlo, es decir, para pedirlos, para asignarlos, es necesario rellenar unos formularios complejísimos. Yo he visto alguno y puedo decirles que solamente si ponemos los encabezamientos de los epígrafes salen casi 40 hojas. Bien, a pesar de las decenas de miles de asesores que tiene, son todos una panda de analfabetos que ni siquiera saben hablar inglés y no tienen capacidad para rellenar estos requisitos. De ahí que sea imposible, metafísicamente, explicar los objetivos a conseguir y las razones de los mismos. Es decir, no tienen gente que sea capaz de hacerlo. Pero lo segundo, que esto la gente tampoco lo sabe, es que los fondos europeos no financian proyectos al 100%. Es decir, vamos a imaginar una autovía, que no son para eso, pero por poner en un ejemplo, una autopista que se financie con estos fondos. Bien, para que ese objetivo, la autopista, se financiara con fondos europeos, el gobierno de España tiene que poner un porcentaje relativo, bueno, que puede variar de unas cosas a otras. Pero esto se cofinancia, se cofinancia. Por lo tanto, si no tenemos ese dinero, porque ya nos lo hemos gastado, los 20.000 millones de las feminazis, los 2.500 millones de los terroristas de ETA, los otros 2.500 de los criminales golpistas, etcétera, no hay proyectos a financiar. O sea, que conclusión, lo que usted más o menos está diciendo, que esos 35.000 millones que podrán gastar las elecciones sería el chocolate del oro comparado con el déficit de los 100.000 millones que se está gastando de más cada año. Don Roberto Cedeno, tenemos aquí a doña Carmen Tomás y a don Juan Solache. Le voy a pasar la palabra y luego continuamos con usted. Vale. Doña Carmen. Bueno, yo creo que no hay que confundir los fondos europeos con el exceso de recaudación que están teniendo a nuestra costa, a costa de la subida de los precios y, lógicamente, como el impuesto va sobre el precio y los precios suben, recaudan más. De hecho, los cálculos son que a final de año la recaudación extra, digamos, por habernos fastidiado, no haber deflactado la tarifa, no haber, qué decir, no haber hecho nada sensato en ese plano, pues ya van por los 30.000 millones y tal. Lo de los fondos europeos es un desastre, es un caos, no están siendo capaces de ejecutar ni siquiera el 20% del dinero que ya nos han dado que son 20 y pico mil millones, ahora estaban esperando el tercer tramo pero que tiene que ver con las pensiones y hay un poco de, digamos, lo que se puede decir de un funcionario de Bruselas que están un poquito alarmados porque no se va a hacer nada que hagas más sostenible el sistema, o sea, que cambie un poco las reglas y la primera es subir el 8,5% las pensiones sabiendo que este año ya empieza la jubilación en serio de todos los boomers, del baby boom y que eso va a ser una escalada en el coste de las pensiones brutal. Entonces, yo distinguiría entre el dinero que están ahí almacenando para, no sabemos qué, suponemos para qué pero no sabemos en serio qué es el exceso de recaudación a nuestra costa a costa de que ahora la gente lo esté pasando fatal y los fondos europeos que son incapaces de repartir. De hecho, los empresarios, las pymes, los autónomos, bueno, ahora van a pedir ayuda a la banca, o sea, a la banca que tiene narices, le pones un impuestazo y luego le pides que te ayude con las hipotecas, que te ayude, que te haga el titular y te haga el anuncio pero tú no haces nada y ahora quieren que la banca también les ayude con este rollo de los fondos europeos que ya Europa les ha dicho que ni son transparentes, ni hay control, ni saben dónde está el dinero, ni nada que se le parezca. Entonces, yo me centraría más en el dinero que nos han sacado primero y ahora no sabemos cómo lo van a devolver y que lo tienen ahí guardado que en lo de los fondos europeos que es como un poco un, te ha llegado un dinero pero no sabemos dónde está. ¿Dónde lo tiene metido? Bueno, lo que, la estrategia que aparentemente el presidente Sánchez está llevando a cabo es intentar invertir, vamos a decir invertir y no gastarse aunque realmente parece ser que va a ser más en gasto que no en inversión. Su estrategia es intentar invertirlo en el primer semestre del 2023, tener todo acabado para que la oposición no le diga que sea endeudado porque los otros 35.000 millones entendemos que será a partir del segundo semestre cuando empezará a pedirlo, lógicamente ya es final de legislatura que todo presumiblemente no renovará como presidente del gobierno y entonces le dejará en manos del próximo gobierno ese endeudamiento, ese endeudamiento que como bien decía el profesor ese sí que hay que devolverlo. ¿vale? Entonces ¿qué es lo que sucede? Bueno, esto es una lucha política. Él se va a gastar o tiene intención de invertir esos 35.000 millones y entonces ¿dónde están las comunidades autónomas a pelear por su trozo de pastel? Claro, es decir, si la gente se queda callada y él consigue que nadie hable, que nadie se enfrente, que nadie le diga, bueno, pues hará lo que le venga en gana, pero la lucha política exige que todos los presidentes de las comunidades autonómicas le pidan y le exijan que él reparta esas inversiones de 35.000 millones de euros, ¿no? Y sobre todo un tema histórico que tenemos que bien apuntaba ya Carmen, es decir, no funciona el ministerio, no funciona el gobierno con el tema Pymes. El tema Pymes es el 90% del tejido industrial español. Entonces, tú tienes que tener como mínimo una secretaría de Estado muy profesionalizada y que revierta como una membrana que empape todo ese dinero, todas estas ayudas a las Pymes. No me vale a mí que venga Renault, que venga a las grandes multinacionales y se lleven 300 y 100, 900, que está muy bien, lógicamente, por todas las empresas y talleres colaterales a esas inversiones, pero el gran tejido aquí son la pequeña y mediana empresa, hasta 100 trabajadores como mucho. No está llegando nada. Y es que no le llega por falta de preparación de la administración. Entonces, a ver si de una vez a lo largo de estos años se desarrolla técnicamente a través de la Secretaría de Estado y puede revertir todos estos fondos que siempre decimos es que no llegamos a cumplirlos. Bueno, no llegamos a cumplirlos porque no sabemos cómo enseñarles y cómo hacerles llegar a las pequeñas y medianas empresas esas inversiones. No, es que es imposible porque se trata de poner tantas trabas y tanta burocracia que es imposible rellenarlo. O sea, es imposible solicitarlo. O sea, tienes que ser un ingeniero o tienes que buscarte un asesor con lo cual tienes que pagar al intermediario con lo cual dices, mira, el kit digital que para tu padre. Que no, porque entre que me subes el SMI y que me pones la no sé qué, ahora los plásticos, ahora el impuestazo, ahora no sé cuánto, y ahora también tengo que pagar a un asesor para rellenar unos papeles que luego a saber si me van a dar el dinero de no sé qué de un kit digital. Déjeme en paz, hombre, que es lo que han dicho incluso muchas grandes. Muchas grandes han dicho, mira, hasta la fora ha dicho, mira, que paso de los fondos estos vuestros. Al marido de la vicepresidenta le interesaba mucho eso de rellenar los datos. ahora más todavía porque ahora ya no le importa porque ahora ya le van a dar un sueldo por nada. Sí, decía don Roberto Centeno que eran casi 40 páginas para rellenar. Don Roberto, vamos a cambiar de tema porque quiero preguntarte... Perdón, perdón, si le parece dejamos el tema si es que ya no hay tiempo, pero es que... Bueno, pero muy rápido porque quiero hablarle de otro tema. Pero lo más importante, que vamos a ver, el sátrapa guerracivilista y traidor se querrá gastar 35.000 millones. Pero primero, no sabe cómo hacerlo. Segundo, tiene que poner él una parte de ese dinero que ya se ha gastado en otras cosas. Y luego, lo más grave, que es lo que sí quería decir, que el Tribunal de Cuentas Europeo que está en Luxemburgo ha abierto hace un mes un expediente de incumplimiento porque, bueno, porque es que no tienen ni idea de dónde está ese dinero. Porque es que el gobierno tampoco lo sabe. Ha repartido dineros a los sindicatos, a los pájaros, para proteger a los pájaros en las líneas de alta tensión, para hacerse y mejorarse su casa de vacaciones. Pero hay otra cosa mucho más grave que el Tribunal de Cuentas Europeo, que es que la presidenta de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento, una alemana de Múnich, precisamente, que se llama Mónica Holmeyer, hace diez días ha puesto a car de un burro a los altos cargos de la Comisión Europea. Y me estoy hablando de altos cargos de directores generales y de comisarios. Los ha puesto absolutamente a parir. porque dicen no tenéis ni puñetera idea del cumplimiento del plan español y a dónde va ese dinero. Y dijo textualmente les hemos entregado 31.000 millones de euros y yo no le puedo decir a nadie en qué narices se está gastando el dinero España. No tenemos ni idea de cómo se gasta. Y esto es impresentable. Es totalmente inaceptable. ¿Cómo narices me vais a traer una lista perdón ¿cuándo narices me vais a traer lo estoy leyendo textualmente lo que dijo? ¿Cuándo narices me vais a traer una lista de cómo y por qué se está gastando el dinero? Bueno, ¿qué significa esto? Esta señora va a mandar a los hombres de negro no son los hombres de negro de la corrupta van der Leyen estos son hombres de negro de verdad de la Comisión Europea los va a mandar a Madrid el día 22 y 23 de febrero ya están contactando a toda una serie de empresarios porque los hombres de negro de Van der Leyen que vinieron aquí hace tres meses y dijeron que todo estaba haciéndose fenomenal aunque no sabían cómo porque no tenían ningún dato pero estos otros bueno ellos han entrevistado solo los de Van der Leyen a funcionarios bueno estos están mandando las cartas a empresarios y vamos a ver qué pasa qué quiero decir con esto que no van a poder sacar 35.000 millones sin explicar el tema y no son capaces de explicarlo porque ni tienen la gente ni tienen el dinero para cofinanciarlo así que el dinero queda muy claro don Roberto vamos a cambiar el tema que quiero que vea usted de la siguiente noticia que habla que Ana Botín presidente del Banco Santander deja de compadrear con el PSOE y le planta cara a Sánchez ¿qué es lo que está pasando don Roberto? ¿por qué la presidente del Banco Santander le está plantando cara a Sánchez y ya no está compadreando porque claro iban juntitos de la mano mientras le convenía ¿no? bueno vamos a ver primer punto no me lo creo esto es un brindis al sol de la señora presidenta la señora presidenta ha estado su padre también lo estaba hombre su padre que en paz canse llegó a decir llegó a decir que el indigente mental Rodríguez Zapatero era el mejor presidente que había tenido España desde los Reyes Católicos o sea que ya te puedes ir por donde va la familia luego esta señora es una feminazi total y absoluta las ha defendido por arriba por abajo y por el revés así que realmente yo eso tengo que verlo y como dicen en mi pueblo que somos muy leídos porque soy de Salamanca el movimiento se demuestra andando entonces señora Ana Patricia que por cierto en los cinco años que lleva he estado viendo las cifras el valor de las acciones suyas se ha quedado en menos de la mitad en los cinco años que lleva el sátrapa bien pero para creerme eso que usted le está plantando cara lo primero que tiene que hacer es cerrar el país y dejar de darle créditos a la sexta y mientras no vea que usted va contra el país en serio y coge al armenio este y le dice oye muchacho se ha acabado lo que se daba yo no me creo nada de esta señora bueno Roberto Centeno muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo al rojo reciba usted un fuerte abrazo otro para vosotros que bien eso mucho usted se lo cree o no se lo cree que Ana Patricia Botín ponga límites a Sánchez después de todos los bofetones que le está dando el señor de la Moncloa bueno es que los límites son que les ha metido un impuestazo y no solamente la presidenta del Santander sino también la de Banquinter y otros incluso la presidenta de Banquinter llegó a decir bueno lo vamos a pagar y al día siguiente lo vamos a recurrir a la justicia yo creo que están muy enfadados con el asunto del impuestazo a la banca primero porque es un impuesto nominativo es un impuesto que puede ser injusto y que puede ser ilegal con lo cual pues eso con una mano le pongo el impuestazo y por otra les pido árnica para los hipotecados ahora para los fondos europeos para lo que sea me hago la foto para lo que me interesa entonces claro no solo la señora Botín la banca está muy enfadada porque además está peligrando sus ratios de solvencia con estas fotos que se hacen de ahora hay que ayudar a los hipotecados a tipo variable ahora hay que no sé qué pero y mientras te mete un impuestazo entonces yo creo que el sector en general de hecho el Banco de España también ha criticado este impuesto incluso el Banco Central Europeo se ha puesto en contra de este impuestazo y lógicamente pues los presidentes de los bancos han reaccionado y han dicho que lo van a recurrir y yo no sé si eso para la señora Botín es algo más yo eso ya no lo sé pero yo sé que hay un gran enfado entre todo el sector financiero y además lo han expresado algunos públicamente de que este impuestazo puede ser ilegal y lo van a recurrir Señor Solache usted que ha trabajado en la banca de la cucha ¿cómo lo ve este? A ver yo creo que la señora Botín le está haciendo la campaña al presidente Sánchez porque el presidente Sánchez va a decir a todo el electorado ¿no veis? los ricos los banqueros todos nos critican ¿por qué? porque actuamos contra ellos etcétera creo que es una campaña gratuita esta mañana precisamente estaba viendo los datos de tarjetas de crédito datos de Banco España que todo el mundo lo puede ver en la web de Banco España hay más de 89 millones de tarjetas de crédito en circulación en España claro me parece que el impuestazo ascendía a unos 3.000 millones de euros era lo que hablaban fíjate que solamente con estos 89-90 millones de tarjeta a 30 euros unas cobran más otras cobran pero vamos a poner 30 ya son 2.700 millones de euros que la banca se mete solamente por renovarte la tarjeta solo por renovarte la tarjeta si a eso le añadimos que se han hecho más de 200.000 de 200.000 millones de transacciones en el año a poco que se cobre una comisión por cada transacción por cada TPV creo en fin que no tiene mucho problema la banca para eso creo además que los resultados están siendo eso no es la cuestión la cuestión es si es legal si es pertinente que lo pueden pagar pues no lo sé pues probablemente a lo mejor no digo que no sea si te ponen el impuesto a la riqueza a lo mejor lo puedes pagar pero te parecerá una salvajada o te parecerá injusto es que no veo la relación sí estoy situando un poco a las personas que no ven y no se escuchan estoy situando un poco es decir a mí me parece que la banca le va a hacer la campaña los grandes bancos le van a hacer la campaña al presidente Sánchez no lo entiendo es que no no lo comprendo o sea esto es como las empresas pueden pagar las cotizaciones porque han ganado más dinero este año pues se las subimos hombre pues no vamos a ver o sea es que no veo la relación entre una cosa y otra o sea que el negocio bancario les va bien y les da dinero pues me parece fenomenal ahora que si tú has firmado una hipoteca a tipo variable pues por qué tiene que venir el banco y te tiene que ayudar que además tampoco tampoco es la gente que haga las cuentas porque tampoco es tanta ayuda después te van a cobrar los intereses cuando a lo mejor te venga fatal tener que pagar esos intereses pero bueno al gobierno le ha venido bien esa campaña te quiero decir subir los impuestos o poner impuestos es nefasto y yo me opongo me da igual que sea a la banca a los ricos a los tal ojalá fuéramos todos ricos y no tuviéramos el índice de pobreza más elevado ahora mismo de toda la historia de la democracia o sea si yo estoy de acuerdo al 100% contigo Carmen lo único que pasa es que este es un impuesto político es un impuesto de cara al ciudadano para vender una imagen de que estamos atacando al tema porque luego el gobierno está consintiendo las sucursales offshore que tiene la banca en todo el mundo y cuando vemos el tipo de interés real que se está aplicando a la banca y a las grandes empresas en las multinacionales vemos que no sobrepasan el 10% pero que yo no soy la defensora aquí de la banca yo estoy antiimpuestos y más nominativos y más en este momento déjame terminar simplemente decir que yo también estoy en contra de los impuestos pero lo que estoy diciendo que esto es una maniobra de una campaña electoral que le va a hacer al presidente Sánchez se lo va a hacer gratuita la banca cuando la banca esto es un leve picotazo un leve picotazo que no lo van a sentir que estamos estamos de acuerdo en que no se deben implementar más impuestos estoy de acuerdo estoy de acuerdo también contigo pero obviamente la banca no se debe de prestar hacerle la campaña gratuita al presidente Sánchez pues amigos están escuchando a nuestros invitados vamos a seguir porque bueno hay noticias que a algunos se le abren directamente las carnes es la corrupción socialista hasta qué punto ha llegado mire lo que dice esta noticia dice más de 60 socialistas se libran de devolver más de 100 millones al prescribir los delitos imputados dice los socialistas que se han ido de rositas gracias al archivo de sus causas tras prescribir los delitos por los que estaban imputados ascienden a más de 60 todos estos altos cargos de la Junta Socialista de Andalucía no serán juzgados por el mero hecho de haber caducado las tramas en las que están envueltos y es que el archivo de Isofón hay que sumar el caso también Cárnicas Molina en el de los cursos de formación o hasta 10 piezas separadas de los seres bueno vamos a relatarle un poquito alguno de ellos vamos a empezar con Isofón que fueron 80 millones dice la juez de instrucción que lleva el caso Isofón archivó hace unos días la causa por haber caducado un caso con 40 investigados acusados de desvío de al menos 44 millones de euros de los fondos públicos andaluces y que salpican a líderes socialistas como los ministros María Jesús Montero Luis Planas y Teresa Rivera o al líder del Partido Socialista Andalucía Juan Espadas en total aunque se investigaba únicamente al paradero de los 44 millones a la empresa Isofón se le desviaron un total de 80 millones de euros de los que los andaluces no volverán a saber nada más doña Carmen Tomás 80 millones de euros que se pierden gracias a a relanterizar los procesos bueno no solo que eso es la parte judicial aquí es que la señora Díaz en comandita con sus ministros de Hacienda entre ellos María Jesús Montero no reclamaron el dinero o sea no se sintieron perjudicados y reclamaron esas cantidades es decir dejaron pasar efectivamente la reclamación de las cantidades que era dinero público que tenía que haber vuelto a las arcas es cierto que no han colaborado con la justicia no han dado los documentos pero eso ya pasó con los ERE también por eso han tardado tanto aquí hay varios ministros encima metidos no no pero en este sentido o sea en el sentido de no reclamar el dinero público de los impuestos de los andaluces que el dinero es robado digamos no eso no lo saben porque no lo ha dicho un juez pero vamos está claro que ha sido digamos el caso que han desaparecido 80 millones digamos que han desaparecido pero la señora Montero es culpable de no haber reclamado ese dinero o sea es alucinante que el dinero público este que ahora no hombre pero vamos a ver como ministra de Hacienda tiene la obligación de personarse en la causa y reclamar el dinero aparte de colaborar con la justicia que tampoco colaboraba con la justicia o sea ahora no sé lo que pasará porque con el delito de malversación ya es si no te lo has llevado a casa y ahora no sabemos si se lo has llevado o no pues entonces quedarán más prescritos todavía y ya no tendrán ningún problema ninguno va a ser no sé si luego vamos a hablar de ello pero van a tener un gran problema para intentar cuadrar todo esto del cambio del delito de malversación y que no haya ninguna rendija por la que se le escape alguno que no quieran ya la harán le voy a leer otro caso en este caso el caso de residencias para que nos lo comente el señor Solaeche dice otro de los casos que han prescrito recientemente es el de una residencia de mayores de Aizaimen en el municipio de Chiribel en Almería según el atestado la unidad de delitos patrimoniales de la Guardia Civil de Almería fue creada una organización delincuencial aparte para distraer el dinero público que se iba a destinar en principio a la construcción del citado centro desde hace ya tres años los tribunales investigaban a varios cargos del PSOE por distraer el citado dinero público curiosamente el dinero público fue concedido por el ejecutivo socialista de Susana Díaz sin embargo el centro únicamente pudo funcionar durante algo más de cuatro años y terminó cerrando en el 2018 un auténtico desastre que ha dejado en su lugar un edificio completamente abandonado y en ruinas pese a la aparente evidencia del desvío el juzgado tuvo que archivar la causa a petición de la fiscalía toda vez que todos los hechos anteriores al 20 de octubre del 2016 se encuentran ya prescritos con el capetazo a este asunto quedaron libres 15 investigados entre los que se encuentra el que fuera alcalde de Chiribel el socialista Cristóbal Arendega el señor Juan Solaeche esto ya por eso decía Pedro Sánchez para qué de quién es la fiscalía ¿no? porque utilizar la fiscalía luego a la juez de turno pues tampoco se le ve con muchas luces y esto prescribe porque no sale adelante el proceso o la instrucción lo que sí tenemos lo que sí tenemos es que la Guardia Civil al parecer no es suya es decir la eficacia de la Guardia Civil y sus investigaciones quedan cada día patente de que bueno son exhaustivas y dan origen a estas investigaciones yo quería hablar del tema de la responsabilidad es decir cómo que está prescrito si está presentado en tiempo y forma el informe de la Guardia Civil eso no puede prescribir por lo tanto está claro que aquí hay una responsabilidad bien sea de los juzgados bien sea de la investigación de la fiscalía o bien sea de los propios magistrados y el Consejo General del Poder Judicial tiene sus inspectores para hacerse cargo de este tipo de operaciones yo creo que que este tipo de operaciones que se están riendo en nuestra cara llevan años riéndose año tras año riéndose esto tiene una solución muy sencilla la imprescriptibilidad de los asuntos que sean imprescriptibles no pueden prescribir la corrupción de los políticos no pueden prescribir no ninguno no prescribe no prescribe y cuando dicen defecto de forma vuélvase otra vez a instruir la causa o por lo menos cuando aparezca el más mínimo nuevo detalle claro es decir se vuelve a abrir queda en suspenso pero es decir si vuelvan a aparecer en efecto nuevos detalles se vuelve a abrir la cosa y la ampliación de los plazos legales el caso más flagrante es el de Griñán que tenía que entrar en prisión hace veintipico días y todavía está en su casa pero voy a poner otro caso y hay gente que se ha tirado cuatro años casi cuatro años en prisión preventiva ¿conoces a Cárnica Molina? Jordi Puyol también está en la cárcel voy a leer otro caso de corrupción dice no podemos olvidar el caso de Cárnica Molina que investigaba el paradero de casi seis millones de euros y fue archivado en el 2020 el carpetazo a este asunto deja sin cargos entre otros al expresidente de la Junta Socialista de Andalucía Manuel Chávez así como el número dos Gaspar Zarría este caso versaba sobre un préstamo irregular atención de 5,8 millones de euros que fue concedido por la Junta Socialista de Andalucía en 1999 otro caso más lo que había en Andalucía es la tela de araña como decía nuestro compañero de Libertad Digital Pedro Tena eso es es que es una maraña era una madeja era una cosa es que vamos a ver es que todo era corrupción por eso han estado 40 años porque es que era tirar el dinero darle el dinero a los amigos pasar una vaca el otro con los cursos la que montaba la peluquería y no iba nadie pero le daban la pasta o sea si es que eso ha sido Andalucía eso a mí lo que me lo que me llama la atención es que se puedan tardar yo siempre pongo el ejemplo de el caso Madoff el caso Madoff fue una estafa piramidal que llegó hasta España o sea tú imagínate al mundo al mundo entero oye a los 8 meses ese tío estaba en la cárcel una estafa piramidal mundial y ese tío está en la cárcel y aquí necesitamos 15 años para llegar a la conclusión de que Chávez y Griñán son unos delincuentes o sea es que alucinas que no que no que todavía no han entrado en la cárcel pero son unos delincuentes ya están juzgados y condenados hombre son delincuentes porque están juzgados y condenados otra cosa es que haya entrado en la cárcel no pero delincuentes son dice el de la UGT y comisiones obreras adeudan más de 6 millones de euros a la Junta de Andalucía por la gestión de las residencias de tiempo libre entre 2003 y 2006 siendo sindicatos tenían que ingresar ese dinero por orden judicial pero el juez de instrucción número 9 de Sevilla terminó archivando la causa porque el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía determinó en 2017 que las posibles responsabilidades habían prescrito también el gabinete jurídico de la Junta de Andalucía desistió entonces de recurrir y por tanto de recuperar esos fondos por su parte el Ministerio Fiscal admitió que existió una cierta desidia en el cobro de esas cantidades por parte de la Junta Socialista de Andalucía y en total Comisiones Obreras se quedó con algo más de 4 millones de euros y UGT hizo lo propio con 2, con 1 millones de euros una cierta desidia dice o sea una desidia total porque no reclamaron ni un euro de los SERE tampoco en mi vida en mi vida profesional he estado por Andalucía y he estado intentando gestionar presupuestos y lo que también es cierto y verdad es que también hay cierta connivencia de la patronal en Andalucía por lo tanto podemos encontrarnos con la triste realidad de que a veces no se empujan los asuntos judiciales frente a esos sindicatos que demostradamente han hecho lo que han hecho porque quizá podría salpicar también a la patronal es decir las cosas tienen que ser justas a menos lo que yo he visto lo que a mí me tocó es decir a mí me llegaron a decir este tipo de presupuestos está repartido la mitad para los sindicatos la mitad para nosotros y de la parte nuestra ni qué decir que res de res como dirían los catalanes por lo tanto a ver si es que al final no vamos a encontrar que tampoco hay una voluntad manifiesta por parte de los empresarios y de los partidos que apoyan a los empresarios también en empujar determinados casos porque nos podemos llevar una sorpresa usted está diciendo que está todo el mundo metido yo quiero decir yo quiero decir que no todos los casos pueden prescribirse ¿me explico? porque existe la responsabilidad política al menos de la oposición de decir oiga de avisar que va a prescribir que va a prescribir que va a prescribir y hay unas preguntas parlamentarias diciendo este caso va a prescribir este caso está a punto de prescribir etcétera y entonces agilizar y llevar al interés de la fiscalía de los partidos también en los precios no no pero el tema está en que ni escuchamos ni ven ni se le esperan a los partidos políticos muchas veces empujar esa investigación para que no prescriba y tal vez sea porque esos dineros cuando se han repartido también son empresarios de mucho postín en este caso concreto que también hablo de todas las comunidades autónomas en general pero pudiera ser que en este caso concreto también en Andalucía hubiera empresarios de postín detrás de esas operaciones es decir vamos a repartir todos en su justa medida y desde luego lo que está claro es que a la oposición en esos años se le han escapado vivos se le han escapado vivos es decir tienes el gobierno tienes la presentada la imputación tienes el informe de la Guardia Civil y que estás haciendo que te perescriban los casos en la cara bueno yo creo que echaré ahora esa es la culpa a la oposición aquí hay en la lista no sé qué lugar ocupa no 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 yo digo que son corresponsables de que se les hayan ido vivos todos esos porque la oposición no son todos unos santos y el gobierno tampoco pero hombre al menos da la batalla sí que puedo sí que puedo asegurar que en el caso de los cursos de formación que no sé por dónde anda ese asunto en general en Andalucía la patronal también recibía dinero de esos cursos de formación el 50% por eso entonces vamos a ver el empresario en general pues hombre llevarse mal con el que gobierna no es que le guste mucho sobre todo a lo que es la patronal luego ya el empresario está a sus cosas el empresario digo de la mayoría de lo que son en España como decíamos antes que están a su negocio sus pymes su autónomo con uno con dos trabajadores un comercio un hotel un bar un tal que a la patronal le interesa llevarse bien con el que gobierna eso es evidente aunque de vez en cuando pues bueno dicen no pues esto no lo firmamos y tal 40 años lo han consentido la patronal vale pues amigos vamos a seguir hablando de Andalucía y ha salido un vídeo porque al parecer el partido de Santiago Bascal está más o menos denunciando que el señor Bonilla quiere hacer un partido no un partido popular de Andalucía sino un partido regenerarista de Andalucía y que más o menos está plegando a ese pensamiento andalucista a ese pensamiento de ese loco de Blas Infante que bueno más que nada pues son psicópatas que han tenido mucha presencia tienen mucha presencia en nuestra historia actual y son personas que no tienen nada que ver con la auténtica historia de Andalucía vamos a ver el vídeo Al Andalus fue el nombre que los musulmanes dieron en la Edad Media a la península ibérica en concreto a los territorios conquistados en España Portugal Francia Andorra por tanto Al Andalus no puede asociarse de ninguna de las maneras al territorio que hoy por hoy conforma Andalucía una vez la península fue reconquistada por los cristianos fue precisamente Fernando III el Santo quien por primera vez denomina los reinos de Andalucía en concreto los reinos de Sevilla Córdoba Jaén y Granada todos ellos pertenecientes a la corona de Castilla puesto que España jamás se entendió sin Andalucía ni Andalucía sin España este es el origen real e histórico de lo que hoy conocemos como Andalucía de ahí que el pendón de Fernando III sigue luciendo en lugares emblemáticos de la región como la bandera que unió los diferentes reinos de Andalucía frente a la verdad de la historia los inventos de la bandera de Blas Infante quien se basó en la utilizada por las mujeres de la comuna de Casares su pueblo natal en el enfrentamiento contra el invasor francés de 1810 esa es su única historia la asamblea andalucista de ronda de 1918 la adoptó como la bandera de Andalucía una asamblea en la que se habló de patria andaluza y donde se consideró a la Andalucía de Fernando III un país y una nacionalidad el manifiesto aprobado por dicha asamblea ya hablaba de que con esa independencia se acabará el hambre y la incultura en Andalucía la realidad es que estos 40 años de autonomía de Andalucía solo han servido para enriquecer a esos mismos políticos que hoy se envuelven en la bandera para tapar las miserias de la región la Andalucía que Moreno Bonilla ha hecho suya es el proyecto nacionalista y rupturista con España iniciado por Blas Infante y que su gobierno y que su gobierno venera con enorme devoción cada 28 de febrero y ahora también el 4 de diciembre ahí tenemos ese vídeo que lo ha hecho el partido de Santiago Abascal y sobre todo pues ante la preocupación de que el señor Bonilla pueda tener una deriva andalucista después de las declaraciones y sobre todo pues siguiendo ese apoyo porque el partido el partido popular lógicamente tendría que rendirse a ese pensamiento de Blas Infante y el partido andalucista o tendría que seguir digamos su propia identidad y sus propios valores y principios Yo creo que reducir ahora mismo el cambio de Andalucía la prueba es que le han dado a los andaluces la mayoría absoluta reducirlo ahora a una cuestión de una bandera o de un día que se celebra y tal cuando tú no has ido y ya se lo digo directamente a Santiago Abascal cuando no has ido a celebrar el día de la constitución yo creo que se tienen que hacer un vídeo también a ellos mismos a ver qué está pasando en ese partido que son incapaces de ir a celebrar tanto son constitucionalistas y están tan preocupados por la independencia de Andalucía ahora pues haber ido a celebrar con todos el día de la constitución El día 28 de febrero que es el día de Andalucía o por ejemplo el día de Granada Pues todos los días Sería un día más apropiado Todos los días y además Andalucía hay que verla por lo que ha cambiado Andalucía que es lo que han querido los andaluces los andaluces ya no quieren han pasado de la PSOE de la corrupción de los ERE y de la tal y ahora mismo Andalucía está bueno vamos que da gusto verla es que vas a Málaga y ya está lleno de empresas muchísimas empresas quieren ir a Andalucía y a poco que hagan se puede convertir en un sitio tipo como decimos siempre la Florida o la California en el mejor sentido europea por todo antes hablabas de Málaga y de su clima pues eso ahora coger con pinzas el día de autos cuando tú no has ido al día de la constitución que es donde tenías que estar pues yo creo que tiene muy poco que decir sobre este particular yo estoy en completo acuerdo con Carmen es decir no es que tú quieras tú personalmente estar o no estar tú tienes que estar el día de la constitución porque tú estás representando a millones de españoles que aman y defienden la constitución por lo tanto es obligatorio estar en cuanto al tema de Juanma Moreno yo creo que está comprando una mercancía averiada es decir pensar que Andalucía como también señala Carmen de que la está poniendo el Vanguardia está haciendo está consiguiendo unas inversiones en infraestructura muy importante tú como le vas a decir a un inversor extranjero la idea nacionalista de Andalucía venderle ese pequeño reino de Tavisar de Andalucía cuando el hombre está en un mundo globalizado y lo que está pensando es que hace las inversiones allí y por un tema técnico que se llama unidad de caja él todas las noches te retira los fondos y hace caja en su banco de Suiza pero que le estás contando a alguien y tal por lo tanto yo creo que Juanma está poco viajado tendría que viajar más tendría que ver a todos los grandes inversores del mundo reunirse con ellos y ya vería como cambiaría su esquema mental y dejaría de comprar esta repito mercancía averiada y tal porque no sé quién tiene el arte de vendérselo siempre al Partido Popular se lo vendieron a Aznar y lo compró mucho nacionalismo mucho España pero luego en Cataluña y País Vasco lo entregó luego llega Rajoy y lo deja estar y ahora vemos a un Juanma Moreno con unas en fin con unas perspectivas bastante razonables como una persona en fin que está llevando a cabo un desarrollo importante de Andalucía que está recuperando a pasos agigantados su puesto en el ranking nacional como economía dentro de España y de golpe y por razones pegó un salto atrás al siglo XIX es una anécdota por favor al siglo XIX por lo menos yo es que me va a costar ver me va a costar ver que Juanma Moreno compra esa mercancía porque es que decir vamos a ver este chico es como los penaltis de España con Marruecos ¿qué está haciendo? no lo recuerde usted los penaltis de España con Marruecos pues algo parecido y vamos a cambiar de tema porque lógicamente ha habido una auténtica bomba informativa que ha sido esta semana y tal como dice la siguiente noticia dice el PSOE expulsa al histórico socialista Joaquín Leguina por asistir a un acto electoral de Ayuso y el señor Leguina ha dicho que se va a vengar del señor Sánchez que va a sacar que va a decir lo que nadie sabe de él y yo ya no sé qué se puede ya decir del señor Sánchez porque yo creo que hemos dicho ya de todo bueno bueno siempre hay secretos que conviene que alguien nos los cuente casi mejor ni saberlo sí 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 hay que saber todo todo hay que saberlo con pelos y señales bueno está claro que Leguina está que fuma en pipa está hablando con sus abogados para ver cómo le puede hincar el diente a esto de la expulsión del sindicato por ir a un acto con quien te dé la gana es que no apoyó a Ayuso como dice que no mira y sobre todo después de que una de las ministras diga el partido socialista es el más dialogante aquí todo el mundo puede decir lo que piensa todo el mundo puede expresarse e inmediatamente en la misma frase en el mismo corte de total de televisión dice pero el señor Leguino que no se puede decir a un acto a apoyar a otra persona y entonces hay libertad o no hay libertad es que son de verdad a veces dices pero hay alguien ahí en esos cerebros te lo digo le he escuchado le he escuchado a Joaquín Leguina explicar cuál es el hecho en sí el hecho en sí es que era un acto que realizaba la fundación que dirige Nicolás y entonces en eso se habían invitado a todos los portavoces para que se presentaran allí y dijeran su parecer y la única que se presentó fue Ayuso y entonces lógicamente como fue la única que se presentó bueno pues hicieron el acto con ella en vez de cancelarlo y entonces ¿qué fue lo que pasa? dice no, no es que tú estás apoyando a Ayuso no, es que fue la única que se presentó de todos los invitados a todos y entonces claro la única que se presentó es que usted está defendiendo a Ayuso no, es que lo que usted y dicen que es que él apoyó a Ayuso para que ganara la selección es que es mentira imagínate lo que pasa es que Sánchez lleva muy mal que le lleven la contraria que le digan cosas lo que piensan de él y Leguina pues precisamente no es una persona que se corte siempre dice lo que piensa no se corta él piensa que es libre de decir lo que quiera y ama a su partido o sea tanto que va a pelear porque a mí tú no me echas de mi partido de toda la vida lo que yo siento y lo que yo quiero tú eres un imbécil que me ha hecho mucha gracia sí es verdad me ha hecho mucha gracia que dice hombre si lo tiras a un tío por la ventana tiras a un tío por la ventana lo que hicieron con Sánchez que le tiraron dice hombre tienes que ir a confirmar que está que está muerto que está muerto porque claro le dejasteis vivo y aquí estamos y aquí estamos pero piensa seguir dando guerra piensa seguir dando guerra cuidado porque hay por ahí o sea vamos a ver no los varones los varones están que se presentan ahora en mayo y dicen cositas y luego se arrepienten y luego no sé qué no pero sí que cuidado que ya se está empezando a publicar y tal y cual ese movimiento ahí una pequeña rebelión una pequeña rebelión que puede ser gran rebelión si tiene visos depende de quién son los que lo están dirigiendo porque claro en el partido es imposible porque el partido lo ha hecho Sánchez a su medida o sea los órganos son los que le ha puesto nadie se va a rebelar nadie de todos estos y tal pero la otra parte real los que son del PSOE no del chanchismo bueno cuidado con ese movimiento porque bueno a ver a ver a ver ahí sí tiene lo que hay que tener para enfrentarse a la sátrapa de la Moncloa vamos a cambiar de tema amigos y vamos a analizar lo que está pasando ya que tenemos aquí a don Juan Solaeche lo que está pasando en estas elecciones en el colegio de abogados de Madrid porque está pasando de todo voy a hacer un pequeño resumen por un lado hay un candidato cuya familia está relacionado con el cártel de Medellín que han salido publicaciones que lo afirman por otro lado tenemos otro candidato que es el continuista total que dicen que es la franquicia del colegio de abogados de Barcelona y luego tenemos otro que ha hecho pues en una fiesta de alguna forma ha conseguido votos por correo de forma bastante irregular y de hecho está anunciado y además todo esto ha derezado porque dos candidatos se han presentado presuntamente de forma fraudulenta en estas elecciones por lo tanto tenemos de todo en esta campaña electoral señor Solaeche usted que está aquí que va de diputado con el señor Durán de hecho va de secretario en esta candidatura bueno empecemos yo creo que lo más llamativo que haya un candidato cuya familia esté relacionado directamente con el cárter de Medellín cuyo uno de sus tíos haya sido según la revista Semana que luego también ha publicado Crónica Libre y el plural uno de sus tíos fue detenido en Miami junto a Carlos Leder otro en este caso su padre fue detenido por narcotráfico en Pasto y luego otro de sus tíos pues también fue detenido junto a un miembro del clan Ochoa que era también del clan del cárter de Medellín el famoso Chapulín que toda esta información haya salido y que bueno la mayoría de los medios en este caso de los medios que cubre la campaña no hayan sacado es verdad que Crónica Libre y el plural lo han sacado pero esto yo creo que es importante que la gente lo sepa porque esto es como si se presentara el hijo de Huña a ser el decano del colegio de Madrid o el alcalde de Madrid lógicamente no él no es no tiene relación o no tiene nada de relación con el narco pero si su familia lo tiene esto es un escándalo ¿no? Hombre yo animo a todos los televidentes del programa que se hagan con el periódico El Distrito que se distribuye por todo Madrid para que lean bueno pues esta información más pormenorizada que en fin usted señala el que una persona el que un compañero se pueda presentar siempre y cuanto reúna todos los requisitos el colegio de abogados pues a mí me parece muy bien ahora bien no solamente hay que reunir los requisitos yo creo que el colegio de abogados de Madrid el colegio de la abogacía de Madrid es es una entidad muy importante es una entidad porque reúne 77.000 compañeros y compañeras de muchísimos países del mundo no solamente de la comunidad de Madrid es decir tenemos de Europa tenemos cuatro o cinco países con grandes grupos de compañeros que ejercen también en Madrid de Iberoamérica también de muchísimos países de Iberoamérica que ejercen en Madrid y por lo tanto el prestigio del colegio de abogados de Madrid es un prestigio importante entonces con estas informaciones que están llegando y que no han sido desmentidas que no han sido desmentidas hombre a mí me preocupa es verdad que el candidato amenazado creyase con 100.000 millones de euros digo con 100.000 millones de euros con 100.000 euros contra crónicas libres pero es cierto que los derechos intimidados son personalísimos claro yo es que hay novio o denunciar eso son los padres o los tíos claro yo ahí no veo caso ninguno por parte del compañero Espina más bien lo veo como una amenaza el hecho de amenazar a un medio de comunicación con 100.000 euros ¿para qué? si no te está diciendo nada de ti es como si a la familia Franco le dicen que su abuelo fue tal o fue cual y va y le denuncian no, vamos a ver su abuelo fue lo que fue y hay hechos contrastados y entonces ahí ahí es que no te puedes meter es decir lo que tú puedas defender lo que es también cierto y verdad es que Juan Gospina es un hombre de un carácter difícil y digo difícil porque lo hemos vivido en nuestra propia candidatura ¿por qué lo dice usted? por una compañera precisamente que al día siguiente de enterarse que iba en nuestra candidatura bueno pues su llamada por teléfono que están grabadas y las cosas que le dijo a nuestra compañera hombre a mí me parece primero primero que un caballero no lo hace y segundo que entre compañero no estamos para decirnos esas cosas sino para simplemente animarnos obviamente el de se hará ganar y nuestra compañera de se hará ganar ¿no? eso no me parece muy ético muy profesional también es verdad que lo que está en sospecha porque a nosotros se nos pregunta continuamente ¿cómo en la financiación de nuestra candidatura? pues mire usted la financiación de nuestra candidatura son con medios propios con medios propios en este momento aparte de los medios propios que eso sí entendemos que puede ser una inversión pues alrededor de 6.000 10.000 euros que hemos hecho en medios propios físicamente monetariamente se han pagado 1.500 euros no se ha pagado más esa es nuestra candidatura a nuestra campaña nosotros llevamos un candidato que reúne experiencia que conoce que conoce a diferencia de algún otro compañero por no reiterarme con una preparación técnica bastante deficiente nos llegan nos llegan en fin algunos comentarios de cuando se ha estado de diputado de guardia nos llegan a unos comentarios bastante delicados bastante delicados que ponen que han puesto en grave riesgo los asuntos que llevaba asesorando a otro compañero dentro del colegio por lo tanto lo primero que se tiene que tener es capacidad no se puede venir tampoco al colegio sin experiencia al colegio repito somos 77.000 compañeros y compañeras y claro cuando no has sido ni presidente de tu comunidad de vecinos es complicado al colegio hay que venir aprendido al colegio hay que venir bueno pues como en experiencia y lo que he leído y lo que os he oído en otras ocasiones vamos a ver o sea que se esté permitiendo que una persona que está optando a un puesto semejante como es el colegio de abogados de Madrid podría ser de cualquiera pero estamos hablando de Madrid que directamente no sea expulsado por hacer unos comentarios a una persona amenazantes por lanzarle amenazas directas sobre su persona eso ya solamente yo desde fuera de tal que no lo tengo ni idea yo creo que eso ya sería motivo de que esa persona no se puede presentar al colegio de abogados punto primero segundo ese que está haciendo otra yo es que según ha sido leyendo digo esto es el camarote de los mars y está lleno de gente impropia para el cargo que se presenta o sea ese que está falseando los votos el otro te voy a contar pero es una panda ahí los que quieren aspirar a eso son una pandilla la pandilla basura vamos el candidato Ochoa hace una fiesta en la sala de Barcelona en esa fiesta y está todo grabado hay grabaciones se tiene que pasar por una fila te piden el DNI todo el mundo te pide el DNI luego te piden que firmes un papel para que te gestione el voto o el correo pero ese papel DNI que se escanea ese papel cuando tú rellenas para que te gestione el voto por correo el voto por correo no va a llegar a tu casa el voto por correo va a llegar a la sede del candidato y luego para colmo hay que lo echen de las listas pero como puede presentarse ese hombre falta lo último falta lo último luego hay un notario que apostilla el DNI por lo tanto cuando las personas que fueron allí dijeron o sea que cuando llegue el voto por correo a la sede del candidato me llamarán para yo poder introducir el voto pues claro porque te llegan todos los candidatos no claro imagínate lo que es un descontrol un descontrol de todas formas la falta de honestidad es lo que o sea la falta de o sea una persona que es capaz de lanzar una amenaza de ese tipo a otra persona me da igual si es el hijo de un narcotraficante o no eso ya lo vamos a dejar aparte solo como se comporta o sea el comportamiento de un abogado que quiere presidir el colegio de abogados y es capaz de por teléfono y en directo y en primera persona amenazar y ya no digo que sea solo porque es una mujer me da igual amenazar a la otra persona intimidarla y tal ese tío no puede ser abogado pero y menos decano lo que pasa es que lo que pasa es que los compañeros que también en otra candidatura no lo acompañan por ejemplo Ochoa la lista del colegio de abogados es cerrada el decano no tiene la posibilidad de echarte ni cesarte porque es elegido votación directa pero claro en el caso de Ochoa que era el responsable de la formación del colegio de abogados el propio decano le cesó de sus actividades decano José María Alonso que nunca dio una explicación del por qué le cesa hombre todos podemos sospechar que a ti cuando te dan la responsabilidad de la mayor cuenta y presupuesto del colegio de abogados que es la formación y llega el decano y te cesa sin ninguna explicación pues hombre algo alguien tenía que contar ya pero aquí no hay sospechas aquí hay una persona que se quiere presentar a un puesto y alguien tiene que decir usted no es pues fíjate otro presunto tal pero bueno eso pero ahí que hay metido lo mejor de todo es que según el estatuto del consejo general de la abogacía y el real decreto dice que ningún miembro de la junta se puede presentar a candidato sin previamente haber dimitido entonces tenemos a Ribón que es el candidato apoyado directamente por el colegio de abogados de barcelona o sea que quiere que el colegio de abogados de madrid sea una franquicia del colegio de abogados de barcelona el propio José María la candidatura oficialista del propio José María y luego señor Ochoa que tampoco lo cumplen esto está recurrido pero claro dice se está recurrido entre el consejo electoral el consejo electoral está elegido indirectamente por la junta por ellos mismos ¿por qué? porque lo dije el consejín lo elige que está formado el consejín por miembros y su mayoría de la junta del colegio bueno la verdad que Miguel Durán lo ha reclamado ante el contexto administrativo pero lo cierto es que estamos hablando hablamos de la corrupción de los políticos las garantías en estas elecciones son pocas o nada porque al final todo es está totalmente podrido lo mires por donde lo mires si ese tipo de gente se puede presentar a un puesto como es el decano del colegio de abogados de Madrid que es aparte de que representa a todos estos abogados setenta y pico mil o no es que un abogado tiene que serlo y parecerlo tiene que ser honesto y tiene que ser íntegro un tío que amenaza un tío que engaña un tío que le echan un tío que tal pero que haces como se puede presentar a nada o sea es que está inhabilitado ya no te digo para ser abogado por supuesto está inhabilitado para casi todo una persona que amenaza a otra persona y que la tiene intimidada porque se presenta con otra candidatura o sea ese tío está inhabilitado para presentarse a esto yo no entiendo como eso sigue adelante o sea y las candidaturas siguen adelante pero fíjate la vida sigue igual fíjate que el día el día 30 de noviembre hubo un acto en el colegio un acto de mujeres y tal y un acto también donde se premiaba a la asesoría jurídica del Banco de Santander y a otro despacho importante y una persona de la candidatura de Ribón actualmente estando ya en elecciones fue a representar al colegio a la entrega de los premios o sea es que vamos a ver esto es un cortijo de Ribón el colegio de abogados es un cortijo que José María que está de retirada deja a su delfín que es Ribón y Ribón campa por su respeto pero además con fotos con fotos y con todo esto es como la Junta de Andalucía pero en colegio abogado claro sí, sí es muy parecido pero en la Junta de Andalucía puedes ir a un tribunal y no aquí ellos se lo guisan y se lo comen aquí no se puede y vas al tribunal y luego caducaba el proceso o sea que no hay forma de está recurrido todo ante contencios administrativos pero claro las secciones son el día 20 el contencios administrativo no va no sé si sabe si va a recurrir o no pero mientras tanto van haciendo y deshaciendo en este caso porque esto es un modus operandi que se está haciendo durante años y años y nadie ha dicho nada es verdad es una vergüenza para la abogación y ahora estamos levantando un poco la voz y lógicamente yo creo que los medios y los compañeros tendrían que levantar la voz porque cualquier compañero cualquier mujer cualquier hombre que forma parte del colegio de abogados yo creo que tiene que levantar dar un puñetazo encima de la mesa y no permitir que el colegio esté en manos de personas que tienen los intereses que lógicamente no coinciden con el colectivo vamos a ver nosotros entendemos que al colegio el decano del colegio tiene que ser un decano con cierta señority es decir que sepa llevar la imagen de ese colegio esa imagen siendo el mayor colegio de Europa esa imagen nacional internacional tiene que ser una persona que tiene que tener experiencia en gestión porque no olvidemos una cosa muy importante que nosotros siempre repetimos para nosotros es muy importante las 220 empleados que tiene el colegio 220 familias que hay que gestionarlas día a día al menos durante una nueva etapa y lo que no se nos puede decir como se nos ha dicho a nosotros a la cara que a mí me importan un bledo los empleadores del colegio como nos dijo un candidato las cuotas los beneficios que tenéis los abogados los planes de pensiones exactamente entonces tiene que venir alguien que tenga una profesionalidad demostrada un hombre de éxito un hombre de trato afable un hombre que no se ha discutido un hombre con preparación cuando digo hombre mujer perdón un ser humano saco aquí saco aquí mi vera feminista de la buena de la buena eso no es feminista que anda que no me ha costado eso es que viene con todo sentido eso es igualdad de oportunidad muy bien traído un compañero una compañera en efecto que tenga ese prestigio y ese poder de saber enfrentarse a la administración porque lo más importante del colegio de abogados es que ha sido un colegio de aborregos nunca se ha enfrentado hemos perdido todos nuestros derechos aquí han venido a servirse a luego llevar sus negocios con laterales cuando dejan el colegio a los que están ahora que cuando se marchen van a tener su propio negocio y su propio chiringuito ya montado instalado con este beneficio esto ya por curiosidad ¿cuántas de los 70 y pico mil cuántos son mujeres? porque ya hemos visto que en la judicatura somos mayoría yo creo que es mayoría están en un porcentaje muy importante y además yo creo que además están además muy preparadas en los jueces hay más jueces pero además juezas que jueces además compañeras muy preparadas muy luchadoras hombre claro que lógicamente se tienen que abrir su vida un camino que no es fácil sobre todo que era de hombres que era de hombres exactamente y que bueno que en este momento bueno tienen su marca y tienen su prestigio pues amigos ahí tenemos seguimos informando estas elecciones al colegio de abogados de Madrid que parecen casi como falconcres hay de todo amigos hay de todo hay chapulines hay tío lucas hay de todo aquí voy a darles un mensaje antes de ir a publicidad porque lógicamente hay que estar en forma hay que mantenerse en buena línea y para eso está Naturhaus en Naturhaus ayudamos a nuestros clientes adquirir hábitos alimenticios saludables para que alcancen su peso ideal y mejoren su calidad de vida todo ello acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayudan a conseguir el objetivo de una manera sana y eficaz bajo un asesoramiento dietético gratuito dispondrás de un programa de citas regular y gratuito con un nutricionista que hará un seguimiento de tu caso de forma permanente será tu guía durante todo el proceso para que consigas tu peso saludable y será también tu apoyo emocional tu nutricionista irá adaptando tu plan de alimentación personalizado a medida que vayáis avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene tu salud y que alcanza los resultados deseados pide cita gratuita en tu centro más cercano o solicítalo en DALAI en www.naturhau.es y amigos nos vamos a publicidad nos vamos a publicidad para para luego volver para hablar de temas de lo que ha pasado con Cristina Fernández de Kirchner atención la mujer más corrupta del planeta que por fin ha sido condenada también hablaremos de Trump que quiere prescindir la constitución para invalidar las elecciones falsas del 2020 y regresar a la presidencia y como no vamos a hablar del golpe de estado que se ha producido en Perú con Castillo todo esto después de la publicidad amigos no se vayan porque si no nadie se lo va a contar no 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 se lo va a contar